¿Qué es la alergia a proteína de leche de vaca? Dentro de las patologías del aparato digestivo en niños, una de las más frecuentes son las reacciones adversas a alimentos. Dentro de estas, la alergia a proteína de leche de vaca es la más frecuente. Sobre todo se da en lactantes menores de un año y hasta los tres años. Se estima que en torno al 5% de los niños de la población pediátrica por debajo de un año pueden tener alergia a proteína de leche de vaca. Para el diagnóstico es importante conocer si está mediado o no por la inmunoglobulina E. Dependiendo de esto, veremos reacciones inmediatas al poco tiempo de haber ingerido el alimento, en este caso la proteína de leche de vaca, o reacciones más tardías que pueden aparecer días o semanas después. Dentro de las reacciones más frecuentes están las cutáneas, como urticaria o inflamación de alguna parte del cuerpo, las manifestaciones respiratorias como pueden ser la tos o la dificultad para respirar y las más habituales como son las digestivas, en la que engloban síntomas como los vómitos de repetición, las deposiciones diarreicas con sangre, con mucosidad o la irritabilidad durante y tras las tomas de biberón o de lactancia materna. En cuanto al diagnóstico, fundamentalmente es clínico mediante una dieta de exclusión de la proteína de leche de vaca, aunque en ocasiones también realizamos una prueba de provocación controlada a nivel hospitalario para ver si se reproducen los síntomas una vez que exponemos nuevamente al paciente a la proteína de leche de vaca. Hay momentos o situaciones en las que necesitamos recurrir a exploraciones complementarias como pueden ser los test cutáneos o analíticas de sangre. El tratamiento de la alergia a proteína de leche de vaca es la dieta de exclusión de dicha proteína. En el caso de los niños alimentados con lactancia materna exclusiva, la dieta de exclusión la deberá realizar la madre y siempre debemos aconsejar a la madre para hacer una dieta sustitutiva con alimentos ricos en calcio y vitamina D. La alergia a proteína de leche de vaca, con un adecuado diagnóstico y seguimiento, puede ser un pronóstico muy favorable y la mayor parte de los niños pueden llegar a tolerarla en edades próximas a antes de los seis años de vida.